Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Chivas fecha 10 apertura 2023 Liga MX, cómo llegan los equipos y dónde ver el partido. Toluca y Chivas se enfrentarán en la jornada 10 de la apertura 2023 de la Liga MX el domingo 1 de octubre a las 5 de la tarde y 20 horario del centro de México en el Nemesio 10. Los Diablos Rojos vienen de igualar como locales 1-1 ante América, aunque los de Coapa se adelantaron con gol de Diego Valdés al 25. Los Escarlatas consiguieron el empate gracias a la anotación de Maximiliano Araujo al 54, además de las intervenciones de su portero Boulpi. Toluca marcha como octavo con 13 unidades manejando un registro de 3 victorias, 4 igualadas y 2 derrotas. Aunque de momento están en zona de los play-ins, ellos quieren apretar en el certamen ya que el objetivo es meterse entre los 6 primeros para ir directo a Liguilla. Guadalajara agudizó su crisis deportiva al descalabro 1-3 en la adelantada fecha 11 a mitad de. Semana representó una herida significativa al 90-2 ya iban cayendo 0-3. No encontraron cómo responder y únicamente les alcanzó para descontar con gol al 90-6 de Roberto Alvarado. El rebaño marcha como séptimo, con un juego más que la mayoría. Tras 10 encuentros completados tienen 14 puntos con un saldo de 4 ganados, 2 empatados y 4 perdidos. La presión recae más en el estratega serbio Bezko Paunovic. Le surge salir de la mala racha y regresar a la pelea por las primeras posiciones. Los últimos 5 partidos indican un balance muy equilibrado cada bando ganado en una oportunidad. Además empataron en las otras 3 ocasiones. La última vez que se vieron las caras, el pasado 21 de enero, en aquella ocasión el Toluca ganó 1-2. El partido lo podrá sintonizar por TUN o por la plataforma streaming de VIXI. Con un proceso de venta exclusivo en línea, fue que antes de la venta al público en general, que comenzaba este mismo viernes, se agotaron los pocos boletos disponibles y es que se dio preferencia a los aficionados que cuentan con abono del torneo Apertura 2023 para adquirir localidades adicionales a su lugar ya asegurado. Hay que recordar que para este partido la directiva choricera decidió un aumento en el costo de los boletos. Pese a ello, los aficionados abarrotaron la fila virtual y agotaron las localidades. Aunque a través de la dinámica de la venta en línea, la directiva choricera trató de minimizar el impacto de la reventa. A través de redes sociales y en las inmediaciones del Estadio Nemesio 10, revendedores cuentan con algunas localidades disponibles. Con estos personajes, los costos de los boletos oscilan entre los 800 y los 2.000 pesos.